Al menos 5 muertos y 19 heridos en una borrasca de lluvia y viento de hasta 130 kilómetros por hora, este lunes en el noroeste de Turquía. Cuatro personas murieron en Estambul y otra por la caída de un árbol en Zonguldak, en el Mar Negro. Además, las ráfagas de viento han afectado al tráfico marítimo y aéreo y provocado graves daños.